Este man llenó el Metropolitan de música, baile, amor, libertad en el primer concierto en la Ciudad de México que tuvo capacidad al 100%. Yo platicé con este gran artista colombiano. Pues ya lo vio, ya lo vio, nada más cómo triunfó en el Teatro Metropolitan. Este man que tengo aquí, este man ha triunfado. Y lo has hecho desde hace muchos años y tú eres, sabes qué, y eso es lo que me llena de más orgullo de tu perfil. O sea, te hiciste solito a este man. Pues sí, fíjate que ya son 12 años, así como lo dices, empecé con un viral, empecé con mi hermano y con mi familia un poco apoyándome como artista independiente. Sí siento que la manera como me he construido ha sido muy como, un poco como uniendo diferentes partes y como una especie de collage y proyecto recursivo, ¿no? Oye, porque además han sido dos años muy gruesos. Para todos en general, para todos nosotros, pero la verdad es que una de las industrias que resultó durante esta pandemia más lastimada fue la industria de la música, porque no podían tocar en ningún lado, estaban los semáforos rojos en todo el mundo, no nada más en un país, ¿no? En todo el mundo. Y tú, este man, fuiste el primer cantante que llenó, llenó toda la capacidad del Teatro Metropolitan. Pues sí, nos decían los del Metropolitan, van a ser el primer evento que ya oficialmente está al 100% de capacidad y pues se siente un poco ese ambiente de ya estar en semáforo verde, ¿no? De la reactivación que viene poco a poco y lenta, pero que era necesaria. Oye, y tú con toda la generosidad del mundo, de la ocasión y de la circunstancia, pues compartiste no nada más tu escenario, sino tu público, pues con grandes estrellas, ¿no? Sí, mira, tener a Lila Downs, por ejemplo, eso es un sueño hecho realidad, la admiro, siempre he visto su voz como esas voces de raíz, es una canción además que le escribí a mi mamá y cantarla junto a Lila Downs, mi mamá en el público, fue un momento súper emocionante. La importancia de aceptarse a uno mismo, o sea, decir, pues este soy, esta soy, y lo que hago es completamente honesto y completamente desde mi corazón, desde mi cabeza y con todos mis recursos y se los estoy entregando a ustedes. Eso es importantísimo, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, para mí, digamos que desde que empecé a escribir canciones, como que siempre tenía esa cosa ahí del amor propio, primero, ¿no? Pero siempre me faltaba también llegar y decirle a mis fans y a mi público directamente como, soy gay, ¿y qué? Y hablar de mis historias de amor sin filtros, ¿no? Sin adaptarlas a un lenguaje más heteronormado o mucho más ligado como a la manera como se han contado las historias de amor. Que el amor es el amor en cualquiera de sus presentaciones. Y la música igual, ¿no? Claro. Como la música, ¿no? Una historia de amor musical es para cualquier persona. Y se siente igualito en un corazón heterosexual que en un corazón homosexual, que en un corazón bisexual. Tal cual, exacto. Y tal cual como lo has dicho, o sea, vale la pena volverlo a decir y reiterarlo más, sobre todo cuando uno sale del clóset haciendo música, ¿no? Claro. Más allá de esto, fue un momento clave para mí que fue cuando me vine a vivir a México, como un antes y un después en mi carrera, donde dije, si yo voy a sacar este disco que se llamaba Amor Libre, no quiero de ninguna manera seguir adaptando mis canciones a una forma de contar una historia que ya se nos ha contado, ¿no? Como que estamos acostumbrados, sino que quiero contarlo desde mi lado más vulnerable y más personal, ¿no? Y mostrarme tal cual como soy. Y creo que, sin querer, levanté una bandera, ¿no? Como que, de alguna forma, sí fue una luz para la comunidad LGBTIQ+. ¡Qué maravilla! Felicidades, de verdad. Felicidades. Muchas gracias por recibirnos. No, se lo pierdan. Y, ¿sabes qué? No te metas a mi Facebook. O sí, o sí, me meto, me meto. ¡Qué maravilla! Felicidades a este man. Gracias.